perfecto existe actualmente preocupación máxima por la salud de la reina isabel 2 de inglaterra el palacio de buckingham ha emitido un comunicado sobre la monarca de 96 años que se encuentra actualmente tranquila en balmoral su hogar el príncipe carlos la duquesa de cornuales y el príncipe guillermo han viajado urgentemente hasta allí para estar a su lado y es que la reina isabel se encuentra bajo supervisión médica tal y como lo han informado el palacio de buckingham en un comunicado que ha hecho saltar todas las alarmas esta es la breve nota con la que palacio ha informado del estado de salud de isabel 2 después de una completa evaluación esta mañana los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y la han recomendado que permanezca bajo supervisión médica como vemos la soberana británica se encuentra muy delicada y así lo hemos sabido durante estas últimas semanas en las que ha permanecido en su residencia de verano y ha sido adaptada a sus problemas de movilidad para que estuviera lo más cómoda posible su último acto oficial fue exactamente hace dos días cuando recibió a la nueva primera ministra británica listos en un encuentro sin precedentes debido a sus problemas de salud la monarca celebró el tradicional besa manos en balmoral y no en buckingham donde tradicionalmente se realizaba este acto de bienvenida por su proximidad a la sede del gobierno isabel 2 se mostró muy sonriente aunque más frágil y delgada ayudándose de su bastón para caminar la reina se vio obligada a posponer en el último momento una reunión telemática que tenía prevista con su consejo privado por recomendación de los médicos anteriormente también tuvo que renunciar a algunos de sus compromisos de su agenda al encontrarse con menos energía el más reciente fue el bremer gathering el acto principal de highland games que no se había perdido nunca a lo largo de sus siete décadas en el trono los miembros de la familia real ya han sido informados de hecho tanto el príncipe carlos como la duquesa de cornuales y el príncipe guillermo han viajado ya a escocia para estar junto a ella los otros tres hijos de la reina el príncipe andrés la princesa ana y el príncipe eduardo también están camino a balmoral al igual que el príncipe harry y su mujer megan markle que esta noche tenían un evento en londres tras conocer la última hora sobre el estado de salud de isabel 2 se han producido las primeras reacciones todo el país está muy preocupado por las noticias del palacio de bunkingham mis pensamientos y los pensamientos de todas las personas del reino unido están con su majestad la reina y su familia en este momento esto fue lo que dijo la primera ministra británica por su parte el presidente de la cámara de los comunes sir lindsay hoy le dijo a los parlamentarios que se habló en nombre de toda la cámara cuando digo que enviamos nuestros mejores deseos a su majestad la reina y que ella y la familia real están en nuestros pensamientos y oraciones mis pensamientos están con su majestad la reina y con su familia en estos momentos todos los ciudadanos del reino unido confiamos en su recuperación te invito a suscribirte a mi canal noticias perú y activar la campanita para obtener más de mi canal nos vemos en una siguiente nota